Música Amigos que sintonizan me pedí de contacto desde Caracas, yo soy La Reporta Andrés Cuartal, yo me encuentro con el presidente del Colegio de Enfermedades, el Colegio de Caracas, el presidente González Contreras, quien ha realizado la primera asamblea en este momento de la gente de Catla. Quería saber cuáles son los resultados de la asamblea, cuáles son las instituciones y las acciones que nos han dado a tomar. De cara a la crisis que existe en Venezuela. Bueno, sí, bueno, estamos a la cara de los ejemplos señales de los mayanes de Catla y la situación no es diferente al Vargas, a la maternidad de Concepción Palacio, a Varinas, a Turupita, a Caruní, a Caragua. Es un grito del trabajador de la salud que está en este momento cansado de que está financiando el trabajo. Un profesional de la salud en este momento, una quincena, 200 mil bolívares. Yo quiero hacer y reintero un llamado al señor ministro de salud. ¿Qué puede hacer un trabajador con 200 mil bolívares cuando, señor ministro, un cartón de huevo está por el orden de los 600 bolívares? Entonces, nosotros aquí, es una de las cosas. Hoy estamos en el Hospital de los Magallanes de Catla. Estamos artillando unas actividades a nivel nacional, al igual como lo está haciendo el licenciado Tomás Salazar en el estado de Varinas, la licenciada Marixa Moreno en el estado de Caruní, así como en Caruní lo está haciendo el estado de Carabobo, el licenciado David Torrealba, lo está haciendo Mérida, Tachita, Trujillo. La Gran Caracas también se une a esa lucha por un salario digno, a esa lucha para dignificar la salarización de nuestros trabajadores, porque en este momento estamos en una extrema pobreza crítica. No tenemos insumos, no tenemos inyectadoras, no tenemos medicamentos, pero tampoco tenemos sueldo. No puede dar nadie lo que no tiene. ¿Cómo vamos a dar salud cuando estamos preocupadas por la situación de pobreza que nos está embargando, que tenemos miedo de ver morir a nuestros hijos? Es por ello que aquí en los Magallanes de Catla, hoy tomamos una decisión, señor presidente de la República, señor ministro de Salud. Vamos a iniciar jornadas de brazos caídos durante tres horas, y luego vamos a demostrarle a usted cómo es un hospital sin personal de enfermería, cómo va a ser un hospital cuando no tiene a la enfermera allí, que aunque no tenga insumos va a tratar de acompañar al paciente, va a tratar de paliar una situación. Y lamentablemente tengo que decirle al país que si el presidente de la República no entiende que el artículo 91 de la Constitución es claro cuando le ordena que cuando él fije sueldo y salario debe tener como referencia la cesta básica. El costo actual de la cesta básica, señor Nicolás Maduro, está por el orden de los 35, 40 millones de bolívares, y un trabajador venezolano está ganando 1.315.000, sin tomar en cuenta los descuentos. Es decir que el trabajador venezolano en este momento está en una extrema pobreza crítica, y que si usted cumple con el mandato que le da la Constitución de establecer los sueldos y salarios tomando como referencia la cesta básica, tendríamos entonces que usted tiene que decretar unos sueldos y salarios que deben estar por el orden de los 300 dólares para poder nosotros tener capacidad adquisitiva y evitar la diáspora que se está presentando, huyendo los profesionales de esta hambruna que nos está afectando. Mi llamado es al pueblo venezolano, a los profesionales de la salud, a los trabajadores del sector salud, que llegó la hora de exigirle al gobierno que cumpla con su responsabilidad, dotación de insumos y medicamentos para nuestros hospitales, para poder ejercer nuestras prácticas profesionales de manera segura, pero también que se establezca un salario digno que nos permita garantizarle a nuestra familia una calidad de vida. Y evite con esto, señor presidente Maduro, que tomemos la decisión en un momento de presentar una renuncia masiva en todos los centros de salud, porque ya estamos cansados de estar financiando el trabajo cuando aquí yo trabajo para que este me dé una remuneración digna para calidad de vida. Entonces, el llamado al pueblo venezolano, el llamado a los hospitales de todo el país, llegó el momento de activarse, llegó el momento de exigirle al gobierno que doten los hospitales para atender a nuestros pacientes, pero que nos dé unos ingresos que nos permitan garantizarle a nuestra familia una calidad de vida aceptada. ¿En qué consiste esta protesta de brazos caídos? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Por cuánto tiempo va a durar? ¿Por qué no se va a hacer? ¿Por qué no se va a hacer aquí en un hospital? ¿Por qué no se va a hacer aquí en un hospital? Si ya en este momento, Caracas es una ciudad muy compleja, tiene 14 hospitales, 84 ambulatorios, la idea es que todos los hospitales y todos los centros de salud del Burrito Capital a la misma hora, ejerzamos la actividad. Muy pronto vamos a hacerlo, vamos a hacer por tres horas en un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde para demostrarle y para que el gobierno vaya midiendo cuál es la situación que se puede presentar si el personal decide en un momento, porque no tiene un suerdo digno, presentar una renuncia forzosa a su centro de trabajo porque realmente los suerdos no permiten garantizar calidad de vida. Y después de esta jornada de tres horas de brazos caídos, vamos al señor ministro de salud, le vamos a demostrar cómo es un día un hospital sin personal que trabaje en ellos. ¿Esto se va a hacer la misma semana? ¿Cómo tienen planificado hasta el momento realizarlo? Sí, esta semana estamos agotando la visita a los centros de salud. No estamos anunciando que el centro nos vamos a decir para evitar la presión de algunos delincuentes que pidula en los hospitales que en vez de defender al pueblo, que están defendiendo a los directores y que este ataque nuestro contra los directores. Y no estamos atacando ni siquiera al señor presidente. Le estamos diciendo al presidente que las políticas salariales que usted está implementando no le están dando efecto porque los trabajadores cada día estamos más pobres. Y decirle al país que si el presidente de la república no asume el mandato que le da la constitución en su artículo 91, lamentablemente tenemos que proceder a presentar una renuncia masiva a todos nuestros puestos de trabajo porque ya no soportamos más el hambre que está viviendo nuestra familia y las vicisitudes que tenemos que presentar los trabajadores porque los sueldos que paga el ministerio no alcanzan. 1.315.000 señor presidente de la república me gustaría que nos acompañara a hacer mercado para ver si usted tiene la capacidad de alimentar a su familia con ese sueldo tan miserable que ni siquiera nos permite a las enfermeras que usamos un uniforme blanco comprar un buen detergente y en consecuencia nuestro uniforme ya se torna bastante percurrido. Gracias. 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 Gracias.